¿Y sabes qué va a pasar? Que Juan se te va a encontrar aquí cuando llegue a abrir. Pues si usted me deja aquí, pues no va a saber dónde va a estar el dinero. Y no me lo va a encontrar nunca, ¿cómo ve? No se me alberen, según mi tía. Mire, ¿por qué no mejor hacemos una cosa? Usted me extraía a la gente, yo entré por el dinero. Y saliendo, nos lo repartimos y ya estuvo. Todos contentos. Es más, si quieres puedes escribirle de una vez tu carta a los santos. Pues entonces, como dicen por ahí, pues ni pa' Dios ni pa' el diablo. Porque si usted no quiere cooperar, pues ninguno de los dos vamos a poder entrar a la hacienda sin que los Sánchez Serrano nos agarren a balazos. Tú y yo. Pero hay alguien que sí va a poder entrar. Órale, ¿a poco ya se agenció tu charla? Qué estúpido eres. Me voy a traer, qué pena. Algo mucho mejor que eso. Alguien que se va a encargar de distraer a la familia. ¡Imbécil! ¡Imbécil! ¿Va a estar sin energía? ¡Imbécil! Sí, gracias por echarme la mano, Max. Te debo una. Listo. Max nos va a hacer la operación. Aurelio, vamos a la comercializadora a recoger los pagares. Hay que entregarlos enseguida. Vamos. Sí, señor. Por permiso. Es todo lo que podemos hacer, Jorge. ¿Crees que quiera negociar? No, no, no. Ya no se trata de si quieren o no negociar. Vamos a pelear para que se nos respete. Mañana mismo hacemos el depósito en el juzgado. ¿Por qué? Tú no estás bien. Sí, Jorge. ¿Por qué no descansas un rato? No, 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 no. No puedo descansar. Tenemos que detener el embargo. No podemos dejar que nos quiten la hacienda. No, está bien, licenciado. Está bien. Vamos a hacer todo lo que usted nos diga, pero por favor, tranquilícese, ¿sí? Por favor, Jorge, escucha lo que te dice, Paloma. Estás muy exaltado. Te va a hacer daño. Yo voy a estar bien, Inés. No se preocupen por nada. Nadie nos va a quitar Casablanca. Nadie. Eso corre por mi cuenta. Pero, ¿por qué no me contestas? Bárbara, por favor, deja de hacer el ridículo. No, por favor. No le pides, imposible. Tú le diste el dinero a Fabián para comprar esta casa, ¿verdad? No, Bárbara, no. No, yo no le di dinero. Dice un préstamo. Y tú lo sabías, ¿verdad, Ángela? No tienes por qué contestar. ¿Qué clase de arrastrada eres, Ángela? ¿Verdad que no tienes un poquito de vergüenza ni de dignidad? Eres capaz de humillarte con tal de conseguir una migaja. Con tal de no acabar en la calle pidiendo limosna. Sí, tú lo dijiste, Bárbara. Yo soy capaz de cualquier cosa con tal de salirme con la mía. Lo que me extraña es que me lo digas tú. Que eres de la misma calaña. No, no, no. Ni siquiera me compares, Ángela. Tienes razón. No me puedo comparar. A tu lado yo no soy más que una aprendiz. Ángela, tienes razón. Mira dónde has llegado, Bárbara. A denigrarte. A dar un espectáculo en frente de la muerte de tu marido. Y todo con tal de seguir siendo su esposa. Eres patética. Pues sí, pero al menos sigo siendo su esposa. Que disfruten de su casita, ¿eh, queridas? Mientras yo disfruto de mi esposo. No falta nada para que Bárbara de verdad estalle. Y después... Solo habrá que esperar a que desaparezca definitivamente. ¿Raquel? ¿Raquel? ¿Quieres algo de tomar? Sí. Sí, gracias. ¿Dónde estás, Miguel? ¿Dónde estás? ¡Cállate! ¡Cállate! Necesito que estés aquí. ¿En dónde? ¿Cómo? En el pueblo imbécil. ¿En dónde más voy a estar? Deja de decir estupideces. Ven para acá. Te quiero aquí. En este instante. Ya, me llevo lo que me trajo. ¿Por qué me tiene esto? ¿Por qué me tiene esto? ¡Ay, él! Él, él, él. ¿Jodín o eres? ¿Qué? ¿Te quieres escapar? ¿Eh? ¿De verdad piensas que te vas a escapar de mí? No, Jube. Vámonos. ¿Pero dónde? Llegó otra oportunidad de demostrar qué tan fiel puede ser. Y más vale que la aproveches, ¿eh? Magasón. No hay de otra. Diego, tenemos que ir a México a resolver todo esto. Sí, Jorge, lo entiendo, pero no puedo irme. Miguel Tejairos no va a descansar hasta que recupere el dinero. Lo más seguro es que trate de entrar nuevamente y mi tío Juan Francisco tiene que ir a la comercializadora. No puedo dejar a las mujeres solas. Bueno, 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 ¿y yo soy transparente o qué? Yo las puedo cuidar, Diego. Por favor, amor. Digo, si nos ponemos a pensar que va a venir Miguel o que va a aparecer Matilde, pues estamos fritos. Sí, sí. Paloma tiene razón. Además, mi chocolatito no va a permitir que nos pase nada. Exacto. No te preocupes, cuñado. Y nos quedamos Juancho, Aurelio y yo. ¿Qué? Diego, Diego, no lo pienses más. Tenemos que irnos. Diego, tú no puedes resolverlo todo. No podemos quedarnos aquí encerrados hasta que de plano vengan a sacarnos de la hacienda. Pero, ¿quién toca de esa manera, por Dios? Déjenlos, ciérrenle ahí. No los dejen pasar, Diego. Diego, que ya llegaron, Diego. Diego. Que traen a la policía y que nos vienen a sacar de la hacienda. Que todo el mundo cabe en el temor... ¡Gracias!